Buenas, buenas, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por darnos un poquito de su tiempo y venir acá con nosotros a acompañarnos a esta noche de acuerdo a la que nos toca presentarnos aquí en la Auditoria Nacional en el 2015, en el primer año que nos presentamos aquí y pues gracias por ganarnos también un espacio en cada nota, en cada espacio de sus medias. Gracias. Digan a la orden. Como los clientes estuvieron con todos estos videos, el país es que a lo mejor uno pensaría que la música regional mexicana no es como muy común, muy conocida. Le soy sincero, yo no sabía tampoco el ser alamper, me venía platicando en el camino del camerino aquí, que tengo que ver.